Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por estar con nosotros, gracias por vernos, por suscribirse y sobre todo por comentar y disfrutar de las entrevistas y las charlas cuando vienen celebridades y cuando vienen personas que son tan familiares a nosotros y hoy no es la excepción porque hoy tenemos a una primerísima actriz, una estupenda conductora una mujer que su rostro tiene una carrera maratónica y bien construida, sólida y además su rostro es conocido en todo el mundo, gracias a las telenovelas y a todos los trabajos que ha hecho y es una mujer además muy muy bella y encima de todo tiene unos ojos color esmeralda así que está Leticia Calderón con nosotros el día de hoy Bienvenida mi querida Leti Gracias En primeros mil gracias por recibirme en tu casa, de verdad me siento muy contenta y muy gustosa de verte Ay, pero es que hace mucho que no chisme, vamos a gusto Hace mucho Porque se chismea muy a gusto con Leti, se platica muy a gusto Me acuerdo que estábamos en el programa hoy y platicamos y platicamos y que sí, que tú y que esto y que el otro y que bueno Y ahí la conocí como una gran gran conductora Leti, otra faceta tuya Sí, fue una gran experiencia porque nunca lo había hecho, yo venía de hacer puras novelas y con un apuntador y con un libreto y con un director Y aquí era pues el telepronter, era tu platicar la noticia, da tu opinión, no pues si groserías y tal Y decías, hijo, ¿qué digo? ¿Cómo le hago? Fue súper complicado, además yo entré nada más como para suplir a Andrea un par de meses en lo que tenía su bebé Y me quedé un año, un año, pero aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero aparte te preparabas, o sea, llegabas bien, ¿no llegabas así al ahí se va y a ver qué sale? No, nunca me ha gustado Y eso me llamaba mucho la atención Nunca me ha gustado, la verdad es que para mucha gente soy obsesiva, ¿no? Pero pues a mí me gusta prepararme Si voy a ser doctora, me voy con un doctor y le digo, ¿y cómo le hago? Si tengo que ser un arquitecto, pues me voy con un arquitecto y le digo, oye, ¿cuáles son los términos? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cómo agarras el lápiz? No, pues prepararse para que la gente pues se lo crea más, evidentemente Ahora bien, la relación tuya con tus hijos, que además son varones Y que, pues ¿cómo les platicas de tantas y tantas cosas con las edades que tienen? Que lo hablábamos antes de la entrevista, 15, 16 años ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Qué tanto tienes que meterte a los libros? Porque todo el mundo dice, no, pues es que nadie nace sabiendo ser mamá o papá ¿No? Pero en tu caso, ¿cómo es la relación tuya con ellos? Yo siento que es muy buena Desde que nació Luciano me di a la tarea de investigar Así como investigo de mi personaje y soy obsesiva Pues así soy obsesiva y he sido obsesiva como mamá ¿No? Ahí me dijeron, tienes un niño con síndrome de edad ¿Qué es eso? ¿Cómo se le hace? ¿No? Y pues me puse a investigar y desde los tres meses mi hijo tiene terapias Y he trabajado con él día y noche hasta la fecha ¿No? Este, luego llega Carlo Yo quería platicar con Carlo y de hecho platiqué con él cuando tenía como cuatro añitos, cinco añitos De decirle, ¿cómo platicas con él de su hermano? Y yo, claro, para platicar con tus hijos tienes que ver las edades y los temas Y entonces cuando Carlo estaba chiquito yo le dije a Carlo Mi amor, ya te diste cuenta que tu hermano tiene un ritmo diferente a ti de aprender Va a hacer todo, pero es diferente, va a aprender diferente que tú Sí mamá, sí yo le voy a enseñar Fue todo lo que platiqué con Carlo del síndrome de Down de Luciano ¿No? Y así, todos los temas, todo lo que me ha pasado en mi vida Este, todo lo que ellos tienen que aprender Y que están viviendo hoy en día, ¿no? Este, pues tienes que ver las edades He tomado muchos cursos, evidentemente He leído muchos libros, por supuesto Tengo muchas amigas psicólogas Este, que estudian filosofía En fin, que son terapeutas Y si tengo dudas, pues por supuesto que Sexólogas, ¿no? Claro Que ese es un tema, bueno, tenían dos añitos De cómo hace pipí Puede sonar ridículo Pero yo soy mujer ¿No? Sí Y aunque tengo tres hermanos, pues yo nunca Vi a mis hermanos hacer pipí Ni los llevas a hacer pipí Ni los lleve a hacer pipí Entonces es desde Levantarlos en la madrugada O cualquier, a cualquier hora pues Pero enseñales a hacer pipí ¿No? Como en la taza Este, en fin Y sobre esos temas muchos actualmente Pues obviamente la drogadicción Y las diferencias que hay Este De todos sentidos De todos sentidos, ¿no? Porque Carlo Es un chico que creció con su hermano Ha ido a una escuela Donde Donde hay un 30% Con Este, niños con alguna discapacidad Física o intelectual Y él se ha dado cuenta Que hay más casos diferentes ¿No? Este Las preferencias sexuales Todo esto Se ha platicado con ellos Porque claro Son temas que a veces Tú como mamá Que dices Hijo, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo manejo? Y hay muchas mamás Que no lo saben manejar Oye mamá ¿Por qué ese niño Se está besando con ese niño? ¿No? O Ahorita El despertar De la sexualidad De ellos Que está bien Que está mal Que es correcto Que El alcohol Yo ya senté a Carlos Y le dije ¿Quieres empezar a tomar? Tomas conmigo Y te voy a enseñar Este tequila Y un tequila Bueno mijito Porque si vas a querer tomar Quiero que empieces a tomar Sí Que no te saquen arrastrando De los lugares Y este Ya me dice el otra vez Oye mamá ¿Algún día me vas a dejar Emborracharme? La primera conmigo ¿Qué dices? Yo nunca me he emborrachado Y tú es que dices Como mamá ¿Qué le contestas? Y yo le dije Sí, claro mi amor Por supuesto Que puedes emborracharte Claro Muchas mamás Me pueden criticar ¿Cómo? Le hubieras dicho Que no Maco ¿No? No Sí Si un día Te quieres emborrachar Claro Emborráchate Nada más te digo Que posiblemente Al día siguiente Te sientas mal Puedes vomitar Te puede ver la cabeza Sientes que el mundo Porque he estado Medio japizona Claro Pero así Nadie me ha visto Jamás Mis hijos Bueno, nunca Pero este Bueno, mucho menos ellos Este ¿No? Pero las consecuencias Las consecuencias Sí ¿No? Como le digo a mis hijos En esta vida Ustedes tienen que probar De todo Mientras no te haga daño A ti Ni a terceros Así como en esta vida Tienes que Hacer De todo Y con esta situación De legal Que está pasando El licenciado El abogado Con respecto A tus hijos ¿Cómo les explicaste Que Mira Yo recuerdo Que estaba dormida Y oía que sonaba Y sonaba el teléfono Estaba dormida Diciendo Cuando me levanto Y veo Los cientos De mensajes Que tenía ahí De muchísima gente Corrí Con Carlo Ya eran como Las siete de la noche Le dije Mamá Tengo que hablar contigo ¿No? Parece que papá Tiene problemas ¿No? Este Pues ya vamos a ver Qué pasa Pero Ah, ok mamá ¿No? Se quedó así Le digo No vamos a decirle Nada a tu hermano Fíjate yo Qué idiota Yo idiota Bueno, pero estás En una situación Estabas en un momento Porque yo dije Luciano que no se va a enterar ¿No? El día siguiente Estábamos desayunando Y dice Luciano Oye mamá ¿Ya viste? Y yo ¿Qué mi amor? Dice Estoy muy triste Y yo ¿Por qué mi amor? ¿No? Y dice Porque algo malo Hizo mi papá Que lo metieron a la cárcel Yo nada más volteé A ver a Carlo Y yo dije Qué idiota Se enteró Por las redes sociales Te dijo Y yo Minimicé eso Y yo a él No le expliqué Antes de que Él lo viera En las redes sociales Y ni siquiera Lo platicó Hasta el día siguiente ¿No? Entonces él se Yo me imagino Que él se fue a dormir Con esa cuestión Pues ya es que lo hablamos Justo Pocos días después Yo ya tenía Un viaje pagado Desde febrero Planeado Desde un año antes Hablé con la familia Este De Juan Y yo iba a cancelar todo Y el propio Y el propio Juan Me dijo No canceles nada ¿Pudiste hablar con él? Me lo mandó decir En ese momento No habíamos hablado En ese momento No habíamos hablado Pero Le dije No cancelo todo Y este Ya le dijeron Y él me mandó decir Que no cancelara nada Que no tenía caso Pues yo tampoco Era su abogada Entonces No podías hacer nada Sí que no podía hacer Absolutamente nada Nos fuimos a este viaje Y nos sirvió muchísimo Porque para empezar Pues como Nos deslindamos De todo este problema Protegí a mis hijos De alguna manera Y platicamos muchísimo En ese viaje Porque me preguntaron ¿Por qué mi papá está ahí? ¿No? Y pues todo el chor ¿No? A mí no me gusta juzgar No me gusta culpar Y hasta la fecha Yo les he dicho Este Es su papá Independientemente De cómo es como abogado O qué problemas tiene O no O sí O Es su papá Y este Y hasta que puedan hablar con él Ustedes le pueden preguntar Absolutamente todo Yo no sé Absolutamente nada Yo nada más sé que Juan Es una buena persona Es su padre Me dio dos hijos maravillosos Es lo único que sé No sé más nada ¿Y han podido hablar Carlos y Luciano con él? Sí Ya hablaron con él Han hablado Dos o tres veces O un poco más No hablan muy seguido No hablan diario Porque más tengo entendido Que tampoco es tan fácil No lo sé Sé que antes tenía un teléfono Cerca Y ahora se lo quitaron Pero tiene tarjeta ¿No? Y este Y eso me preguntan mucho mis hijos ¿No? Mamá yo sé que con mis otros hermanos Habla muy seguido ¿Y por qué a nosotros? Y de repente le digo Mi amor Pues es que ¿Qué platica contigo mi vida? O sea Sí te podría hablar diario Pero ¿Qué te dice? O sea ¿Y tú qué le platicas? De la escuela ¿Qué más son jovencitos? De tus videojuegos ¿Y sus otros hijos Que edades tiempas? No, ya son mayores Ya son abogados Habla de otras cosas Sí Juan Ya es abogadito De tipo legal Juanito ya es abogado Omar está casada Tiene a su bebé Este ¿No? Pero digo Tampoco pasa nada Cuando espérate que te hable Cuando te hable Dile que lo quieres mucho Y ya está ¿Quieres que te hable más seguido? Díselo Si tú necesitas que te hable más seguido Díselo ¿No? Ese tipo de cuestiones Que te digo Para ellos es difícil Y sobre todo La incertidumbre De qué va a pasar Eso Creo que A todos los que tenemos Algo que ver con Juan Pues nos corroe Todo el tiempo Todos los días Decir ¿Qué va a pasar? Y como mujer Había dicho Sí fue un golpe brutal 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 ¿No? Yo el viernes Estábamos muy a gusto Muy bien Planeando ir A Laredo Que es donde llevamos A Luciano A su terapia Se despertó Pasamos una noche muy linda Y una guaramin Y este No Se despidió con un beso Nos vemos al rato Sí mi amor Nos llevamos al aeropuerto Y de ahí Ya no supe más No Estábamos haciendo la casa La casa donde viven Yo la diseñé completita La cocina La sala La alberca Las recámaras Tiene un camerino El vestido El vestido Este Absolutamente todo Yo lo estaba diseñando Este Todo fluía muy bien ¿Se iban a casar? Estaba el plan y no Juan Tengo tres anillos De compromiso Tres ¿No? Y hasta mi papá Me regañaba Me decía ¿Qué pasa? ¿No te quieres casar? Y yo Pues sí Pues Pero O sea Yo ya me casé Por la iglesia Por el civil Pues qué diferencia hay Que vivamos juntos Que ya tenemos dos hijos Registrados Que Juan esté aquí conmigo Que Pues digo Fingimos como matrimonio Claro ¿Cuál es la diferencia De firmar? Fingimos como matrimonio Fingimos como matrimonio ¿Cuál es el hecho de firmar? ¿En qué cambiaría las cosas? ¿No? Era lo que Yo me preguntaba No eran tan necesario ¿No? Yo no lo veía necesario No era algo así como Mi marido Pues yo siempre lo presenté Como mi marido Pues sí ¿No? En fin Este Tú en diseñador ¿Eh? Tú en diseñador ¿Por qué no? El camerino Exacto 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 Pues bueno Hablando de diseñadora Pues te digo Estábamos diseñando Nuestra casa Y demás Entonces Pues todo fluía Como Como Esta familia feliz Este matrimonio feliz Y te digo Ya Este De repente no llegó a la cita No llegó al aeropuerto Por supuesto que me enojé Y le grité Y sobre todo Por el compromiso Con Luciano Porque desde que nació Luciano Yo te lo juro por Dios Que le dije Cuando nos enteramos De la noticia Le dije Estás muy a tiempo De tirar la toalla Y de irte No hay ningún problema Yo me hago cargo Al 100% De mi hijo ¿No? Te des lindo De toda responsabilidad Mi hijo Estás loca Es mi hijo Y lo vamos a sacar juntos Adelante Y de ahí para el real Y se la creí ¿No? Entonces En el momento Que no llegó Yo dije ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste A la cita? Y me enojé Yo regresé un sábado El domingo Tampoco llegó a dormir Y el lunes Yo me estaba operando Me tenía que operar En las rodillas Cosa que él sabía Y él me iba a registrar En el hospital Sí, claro Yo llegué sola Muy macho ¿No? A registrarme Y me dijo No, tiene que venir Una persona Ya le hable a mi mamá Juan llegó ese día En la tarde El lunes Al hospital A ver Me acuerdo que tenía gripa Y yo estaba un poco molesta Pero dije No voy a discutir Ahorita en el hospital Yo con el suero No, y como te fue Bien, hoy me duele Que sí, que no El suero El menisco Y todo Bueno, entonces Digo Yo salía el martes Me dijo Vengo por ti Le digo Mamá, no te preocupes Digo Me llevan los Los guaruras Mi mamá La enfermera No pasa nada Te veo en la casa Salgo el martes Yo con las dos Rodillas operadas Y este Y me paré Me acuerdo Como a las ocho En la noche De que llegué a la casa Como a mediodía Hasta las ocho Me paré Para dar con muletas Para el baño Y ya no había Ya no estaban sus cosas ¿Cómo? Es la realidad Y le dije A mi muchacha Lucy Le digo Oye ¿Cuándo se llevó Las cosas del señor? Me dijo Ayer en la tarde Ayer lunes Si fue al hospital Te lo juro Por la vida De mis hijos Te lo juro Por la vida De mis hijos Así fue Y ese fin de semana Tú te casabas ¿No? Y me estuvo hablando Desde las siete De la noche En tu boda Hasta las tres De la mañana Mensajeando Hasta que le dije Déjame dormir No, pero es que tú No, porque no Porque no lo intentamos Es mentira Y yo Y entonces Yo le puse un aplaudo Y iba a decirlo Pero no No, dilo Dilo Con toda confianza Porque No, pero es que se fue Como las chachas ¿Me entiendes? Sin decir adiós Ni nada Y tú me dices El perdón Ok Bueno, porque Llegó A la fiesta Ya entrada La madrugada Se puede decir La noche Con 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 Su actual pareja Sí Te digo Él me estuvo llamando Desde las siete Porque más Se lo conté Pero además Fue como entrada triunfal Digo A mí Yadira me queda muy bien Yo no tengo problema Con ella Ni nada Por supuesto Yo a Juan Creo que lo saludé Alguna vez Contigo Pero bueno Pepe Yo dije Él conoce De cerca la historia Y los regalos Y los apapachos Y contaba una historia Muy linda De amor Y de repente Pues ya sabes Que no soy muy dada A estar metida En estos rollos Y de repente Vi que llegó Y No entendí No entendí Porque a la que Había invitada Yadira Yo a Juan Te juro Yo con Juan No tenía contacto Mira Mara Yo te soy muy sincera No pasa nada No pasa nada Las relaciones se terminan El amor se termina O las circunstancias se terminan Pero se habla Leti Pero se finiquitan las cosas Eso es Eso es mi dolor con él Yo no hubiera tenido ningún problema Si me dice Oye Ya no te quiero O si te quiero Pero me encanta la parranda Y quiero No No O me gusta alguien más Me gusta alguien más Adiós Adiós Cuando fue al hospital Yo dije ¿Por qué? Estábamos solos Él y yo Como estábamos enojados Hasta mi mamá estaba ahí Dijo Los dejo solos Porque pensó Que íbamos a discutir Y no discutimos De por qué no llegaste A dormir el domingo Y por qué me dejaste sola En el hospital ¿No? Con Luciano Yo dije Después En la casa Ya más tranquilo Ya habían pasado Dos días Tres Dije Después lo platico Con él Ya más tranquilo Pero Ni por aquí Me imaginé Que iba a sacar sus cosas Porque además No fue la primera ¿No? Focos rojos Pues sí Te puedo decir Que sí había Es que sí Yo lo vi En el canto Con Es que ¿Y por qué no me dijiste? Porque estabas amamantando Yo güey Eso fue hace dos años No pues ya no te dije Porque por qué Yo te los veía juntos Y yo Y la Te empiezas a enterar Afortunadamente Me enteré De muchas cosas Las suficientes Para tomar Una decisión Las suficientes Para llorarle Una semana Nada más Nada más Nada más Fue Todo Y te lo digo Con toda sinceridad Que me duele Hasta la fecha El que no Se haya despedido De mí De sus hijos Sí, sí me duele Y me seguirá Doliendo ¿Y tus hijos Cómo tomaron esto? Porque eso fue hace Fíjate Lo que son las cosas Yo estaba operada Yo no podía llevar A mis hijos Al kinder Yo no podía Estar con ellos Les tenían prohibido Que entraran a mi cama Y si entraban No podían brincar En mi cama Porque yo estaba Recién operada Y el doctor El doctor Este La maestra me habló Y me dice Oye Están raros los niños Y yo Ay sí maestra Es que estoy recién operada Y perdón Pero es que no puedo Estar con ellos No puedo bajar a comer Con ellos No puedo cocinarles Ay sí Discúlpeme I'm an actress Y soy actriz Fui primerísima Y ellos nunca Me vieron llorar Nunca me vieron triste Pero en el libro Que escribí de Luciano Pongo ahí Que Luciano dijo Yo oía a mi mamá llorar Y yo por dentro le decía Mamá no pasa nada Todo va a estar bien Vamos a estar bien Porque finalmente No puedes engañar A tus hijos Y yo creo que Por más buena actriz Que yo sea Pues de alguna manera Se dieron cuenta Y que Pues obviamente Ya no llegaba papá No Yo me quedaba Hasta altas horas De la noche Fumando Tomando mi cafecito En la computadora Eso fue Eso fue mi refugio Pero de día Nunca me vieron Nunca me vieron llorar A la semana Yo ya con muletas Y todo Me subí al coche Para llevarlos al kinder Sí, sí, sí A seguir A seguir A seguir La vida sigue No pasa nada Nunca Y la relación De Luciano Y de Carlo Con Yadira Es buena No En realidad Yo no sé Si de bebés Se vieron A los dos Tres añitos Juanse No sé Los niños Yo la mandaba Con la enfermera Porque estaban Muy chiquitos Y porque Juan Pues no sabe Cambiar pañales Ni nada ¿No? Este Siempre los mandaba Con la enfermera Y ella me decía Que no Han ido a su casa Sí, se han ido a su casa Y yo les digo Oye, la respetan Porque es la señora De esa casa Punto Se acabó Te puede caer bien O te puede caer mal Pero tú dices Hola, buenas tardes Gracias a Dios Punto Se acabó Y para mí Mara A mí me hubiera convenido Mucho más Que si se llevara Pues sí Pero las cosas No las supieron hacer No las supieron hacer No puedo culpar A nadie en particular Pero No las supieron hacer Yo te lo juro Por Dios Que siempre he pensado Que es mejor Que mis hijos Llevaran una muy buena relación Con la pareja de Juan Porque así les daba La posibilidad A mis hijos De ver a su padre Claro De convivir con su padre De crecer con su padre Y de que Juan Tuviera la oportunidad De conocer a sus hijos ¿Con Yadira Has tenido alguna comunicación? No ¿Nunca? No No Nos saludamos en eventos Como en la muerte De la abuelita de Juan En la muerte de mi suegro Este En la boda de Mar Somos personas educadas Nos saludamos Yo no tengo ningún problema Y siempre lo he dicho Tú puedes hacer tu tarea Y revisar todas Y cada una De mis entrevistas Yo no tengo Absolutamente nada Que reprocharle a ella Absolutamente nada Jamás he hablado Ni bien ni mal De ella No A mí quien me falló Fue él Pues sí, claro No Lo que Lo que sí Es que esta es la realidad Evidentemente entiendo Que a ella Le contaron otra historia Como a mí me contaron Otra historia De la anterior Y de la anterior Si yo te contara Lo que a mí me contó De las anteriores Te mueres Pero obviamente Son inventos Y hoy sé Que son inventos Y yo sé Que a Yadira Le contó Obviamente una historia ¿Quién va a llegar A decir Oye estoy casado Tengo que llegar A dormir a mi casa Por mis dos hijos Con mi mujer Pero Quiero pasar la noche Contigo ¿Cómo? O sea Nadie va a aceptar A ver, ¿cómo? Con manzanas No entiendo Obviamente va a decir Pues no Me estoy divorciando Porque yo Y la vida No, yo ya tengo Diez años Y no estar con ella Pues es obvio Así Así funciona Así funciona Y esa es su historia Y no pasa nada Pues obviamente Esa es la historia Que le contaron a ella Esa es su versión Está bien Pero no es así Sí, no Ahora sí que tu asunto Son tus hijos Mi asunto Hoy por hoy Son mis hijos Y yo siempre lo he dicho Le tengo un gran cariño A Juan Evidentemente Le tengo un gran cariño Odio no le tengo Odio no le tengo Poco tiempo después Ya estaba en la casa Y cenaba Y llegaba a ver a los niños Digo, no Cada fin de semana tampoco Pero pues se quedaba A cenar Y nos quedamos platicando Hasta las 3, 4, 5 6 de la mañana Este, pues tenemos Muchas cosas en común La propia familia Los amigos Los hijos Pues Lo principal Lo principal Entonces pues platicamos Y Juan sabe Que es bien recibido En mi casa Este Y sigue Y sigue Ve a mis papás Y ve a mis hermanos Y nadie en mi familia Le ha hecho una grosería Tengo un hermano Que cuando supo Que iba a llegar a la casa Momento Te entiendo como hermano Que me quieras defender Y me quieras proteger Pero es mi historia Pero es mi historia Y si yo ya lo perdoné Y si yo lo acepto En mi casa Si tú no lo quieres ver Súbete Estoy de acuerdo Pero si lo ves Lo saludas Y una jeta No le haces Porque es el padre De mis hijos Y es una persona Que amé mucho Lo respetas Y así es ¿Se puede decir Que Juan fue el amor De tu vida? ¿O está por venir? Fíjate que Esa es una pregunta Que El amor De mi vida Ha sido la persona Que en ese momento Ha estado conmigo Ya ¿Sí? Mis exnovios O mis exparejas Pues en ese momento En ese momento Eran el amor De mi vida Y tengo un gran recuerdo De cada uno de ellos Y ya Juan En su momento Si fue el gran amor De mi vida En su momento Es el padre De mis hijos Te repito Le tengo un gran cariño Pero hoy No siento amor Por él Amor Amor De pareja De Vamos a regresar No O sea Por supuesto que no No le deseo el mal Por supuesto Por supuesto Que no Leti pues Algo que quieras agregar Que quieras decirle A tus seguidores Del hogar de Leti De tus redes En el hogar de Leti Soy Leticia Calderón La mamá Y en el otro Este Creo que es Leti Calderón No me acuerdo cuál Es el otro Esa es la actriz ¿No? Este En el hogar de Leti Pues es eso Es que me conozcan Como soy La otra vez me puse a bailar Y mi mamá me regañó Porque estaba en pijama Y yo bailo y bailo Y yo Ay si es cierto Estaba en pijama Y sin gota de maquillaje Y le digo Má Pero pues es que Ese es como En el otro Sí, ya me cuido más Pero en ese no En ese soy La mujer La amiga La hermana La hija La mamá Un ser humano El ser humano ¿No? Que me Que agradezco mucho Ahora las redes sociales Que te den la oportunidad De que te conozcan así Conocen mis personajes Por las revistas O las entrevistas Te conocen Como la actriz Pero que te conozcan Como el ser humano Este También está muy padre Y compartir Y compartir Porque muchas mamás Me dicen Oye Leti Yo también hago eso Oye no Ponle el otro Oye te aconsejo Que Oye a tu hijo Dile a ¿No? Y dices Wow Que maravilla Que podemos aprender Una de la otra ¿No? Y eso lo agradezco muchísimo Gracias a todas Este Las personas que me siguen Gracias por su paciencia Porque tampoco soy Asido a las redes Entonces De repente me desaparezco Y de repente aparezco Este Pero siguen ahí Esperando Algún mensaje O alguna receta Y pues les agradezco Y a ti enormemente Esta entrevista Me sentí muy a gusto Habló Leticia Calderón La mujer Este Y te lo agradezco muchísimo No Yo te agradezco Que hayas venido Leti Que te hayas dado un tiempo Para venir a platicar Y platicarles A todas las personas Que Que nos ven Pues Todas estas cosas Que son de De mujeres De seres humanos Y de Que muchas mujeres Deben de estar pasando O ya la pasaron O ya la brincaron O están en medio de Y Y no hay como Como Apapacharnos entre mujeres Más que estarnos tirando Entre mujeres Por supuesto Por supuesto Yo te agradezco profundamente Que estés aquí Y Y Y que Y bueno Toda esta charla Que Que se me enchinó la piel El cabello El Todo Gracias de verdad Gracias Y nos vemos muy prontito Por favor Nos vemos a las nueve y media A las nueve y media Mi imperio de mentiras Exactamente Exactamente Muchísimas gracias De verdad te lo agradezco Te lo agradezco mucho Y gracias a ustedes Por recibirnos ahí donde están Gracias y hasta la próxima Leti Calderón En Casa de Mara Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos